Bueno, hoy hay salida, hoy hay ruta. Mi mamá dice que el que limpia su casa es porque espera visitas. Así que yo voy a montar una chantia aquí atrás que yo le estaba ahí. Voy a montarte el motor. No puedes mirar, José. Mira, mi tío lavando el motor. Tío, una pregunta sin preguntarle. ¿Qué es lo que estás haciendo? No, bro. Tú no estás viendo, Marquillo. El motor me dijo que tenía calor y le estoy echando agua. Caco de martillo. No, tío. Así que me dicen, a mí me dicen caco de mandarina. Bueno, Marquillo, pero tú viniste a interrumpirme. Tú no me trajiste nada interesante. Alárgate de ahí que estoy lavando el motor. Tío, pero si usted quiere, yo le ayudo. Pero... Pero, Marquillo, ¿y tú no estabas ahí atrás? Óyeme, yo no te he pedido ayuda. Yo no necesito tu ayuda. Pero, tío. Yo ya lo estoy lavando. Mira ese mlofa como está querando. Pero ven acá, Marquillo. Y no de arriba que tú estabas. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Óyeme, yo te dije a ti que no lava el motor. Yo lo lavo yo. Y dale, tío. Usted tiene una super velocidad. Marquillo, no. Me ayude. Pero, tío. Ya estoy viviendo un sucio. Por allá, por adentro de mi boca. Mire. Marquillo, óyeme. Yo de la cara te quiero mirar, Marquillo. Oye, desaparécete. Y ahí te dije que yo no quiero que tú me ayudas a lavar el motor. Está bien, tío. Si usted necesita ayuda, me llama. ¿Me escuchó? Así mismo vete y no vuelva más. Óyeme. En mi familia mía parece el tan loco que es ese muchacho. Dios mío. Pero qué muchacho que es imprudente. Pero espérate. Yo creo que él me le metió agua para el motor. Tú te imaginas que él me dañó el motor. Déjame prenderlo. A ver. Ay, Dios mío. Por favor, Dios mío. Que ese motor prenda. Que ese loco de Marquillo. No me la hagan metido. Agua en el rojo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Esta máquina tan nueva. una máquina con 15.874 mil 300 puntos 0 0 0 0 0 a 3 caballos de fuerza este siguiente tiene que estar bien limpio porque ahí voy a montar una flaca mira pensándolo bien marquilio estaba lavando el motor bien lavado pero él es un fresco yo le dije al que no me ayudará a ver el motor pero no puede que falla pero pensándolo bien yo estoy como viejo para ver este motor y marquilio me lo estaba lavando yo lo voy a llamar para que la bomba del motor marquilio pero marquilio como que tú llegas y está rápido calcularme la raíz con la hipotenusa con el sistema neumológico de bucarecina oye marquilio yo te mandé a llamar para que tú me ayude a lavar el motor pero espérate 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 lo suave que estoy viendo como muy aceleradito marquilio no me gusta eso lo que era tú lo sabes oye me tiene que darle suave con el agua para que no me le moje la bujilla ni por donde se entra la llave por aquí oíte pero antes de empezar a lavar dime cuánto tú me cobro yo no le cobro mis cinco pesos por eso toma que regalado dele venga lavaro vengo ahora voy allí voy a hacer una diligencia ay no hay verdad que le paga que me duele pero y marquilio y mi motor la sacrapoca el día yo la estoy probando marquilio ese marquilio no te apures mira el motor el chumbado de agua pero deja que yo lo vea deja que yo lo vea déjame ver si quiere prender este motor a ver si quiere prender mira esto con el mofler lleno de agua ay solo deja que yo lo vea deja que yo lo vea luego deja que me le ponga la mano este motor luego deja que me le ponga la mano y de donde salió ese sonido no eso tiene que ser un fallo un fallo sencillo que salió déjame ver déjame ver pero ay dios mio pero marquilio por poco me funde ese motor mi super moto con su peor trapo con 15.4.0005 caballo de fuerza ahora voy a tener yo que lleve el motor a la supercarga que tu sabes lo que es otra vez no te apures marquilio deja que yo te agarre oye eso oye eso oye ay que malo ay que malo no pero mira su tanejo donde esta ahi déjame preguntarle si le ha visto a marquilio que marquilio para por aqui a marquilio a marquilio? a marquilio yo tengo 4 meses que no lo veo mmm usted esta seguro porque a mi como que me huele el cicote de la bota de marquilio mire segurisimo segurisimo que yo no lo vi si lo veo les lo digo esta bien pero lo guarden en la mira oye su tanejo mucho cuidado no lo harass no lo sabe no lo haré no lo haré no lo haré yo no lo haré me ha engañado será si esta nuevo ahi esta nuevo parate el puntito para la derecha y que le bajamos para la cuarta pues esta bien amiguito machuca ya se me dañó el motor, se me acabó de dañar, seguro me lo fundió Marquilio Póndale, que cosa es esta mano, y Andrés, que sigue, deja que yo lo vea el motor, cualquiera lo deje botado por aquí, para que yo vaya a botar a Marquilio cuando yo lo vea, deja que yo lo vea no puedo más, yo lo que voy a hacer es que voy a llamar al mecánico, porque no aguanto, ese motor pesa demasiado aló mecánico oiganme, el motor se lo preste a un sobrino mío y me lo volvió un etcétera, le suena una cosa rara, hay un cancaneo y yo creo que nadie, nadie me lo arregla ay Marquilio, ahora si es verdad que me dañé este motor, me lo pusiste a sonar como una licuadora Marquilio, pero ya que tu me desmembraste el bópez, por lo menos déjamelo aquí para yo ponerse Marquilio 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 el ya manesió la felicidad tengo una felicidad, porque ya es Navidad de Diciembre la verá, y lo mejor de esto es que luego hace una travesura mi tío, Navidad luego paga los vanitos Y es Navidad de Enero ¡Ya verás! ¡Ya! 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 Marquillas, ¿por qué no me echó? ¡No! ¡No! ¡Marquillas! ¡Ya! ¡Que ya se muestre? ¡Necido! ¿Qué? ¡Ya se muestre! ¡Joder! 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 ¡Pero pensándolo así! Si yo rompo esta manzana en dos ¿Son dos? ¡Gracias, Marquilio! ¡Vale, no me da la hermana! ¡Se me va a caer el motor! Ajá ¿Y qué es lo que hace Marquilio para acá? Me va a tumbar mi robo Dale yo a ver lo que pasa A ver, ya Ajá, Marquilio Max, mira acá, Marquilio ¿Y qué es lo que hace por acá? Yo Yo estoy por aquí Mirando y paro nada más ¿Me paro que tú venías por acá? Yo Hace pipí por ahí ¿Y ese motor? ¿Tú te dejas andar en ese motor? ¡Adiós! ¡Felino, mira de negro! Bueno, Marquilio, ve acá No te apures, voy a hablar con el tío tuyo Es más, voy a pelear ahora mismo ¡Felino, mira de negro! ¡Vale acá, ve que voy a hablar con tu tío! Déjalo empate, ahora voy a seguir yo con lo mío ¡Apunda la caca! ¡Prende, Checha! ¡Prende! ¿Qué fue el cariño? ¡Prende! ¡Y dale! ¡Pero espérate! ¡Ese fue bruto! ¡Ese fue el motor de frenes! ¡Uy! ¡No hay frenes! ¡Qué guay! ¡Ya tengo super por ahora! ¡Yo calibre el motor! ¡Pero pensándolo bien! ¡Mamá no vira arenero! ¡Lo voy a hacerle breve que calibre! ¡Yo no vira arenero! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale no vira arenero! ¡Ajá, Marquilio! ¿Con qué permiso te salió mi motor? ¡Mamá! ¡Yo me voy! ¡Mamá! ¡Marquilio!